El sol y tú irradian calor Ciega quedé al ver tus ojos El mar y tú me hacen naufragar Me ahogué en ti, galones tragué El cielo y yo, distante y azul Nublada estoy, si quieres me voy El día y yo, grisáceo y marrón Entristecí, todo junto a mí Tu rostro y tu sonrisa Son dulces como un persimón Tu cabello y corazón Son lindos, color vermellón Tu rostro y tu sonrisa Son dulces como un persimón Tu cabello y corazón Son lindos, color vermellón On, on, on